Escuché que hay mucho temor por unas tales amenazas informáticas. ¿Me puede decir de qué se trata? Sí, curioso. Una amenaza informática, digital o contra la seguridad de la información es todo aquello que puede aprovecharse de la vulnerabilidad o debilidad de la tecnología para causar daño a las personas, los sistemas o a la información. Ese es un malware o virus informático que se instala de forma silenciosa en dispositivos móviles y ordenadores de todo tipo y que una vez se pone en acción, cifra o encripta todos los datos para bloquear el acceso a ellos si no se tiene la contaseña que permite descifrarlos, lo que les permite a los delincuentes cobrar por descifrarlos a manera de un secuestro. ¿Cómo puedo evitar eso tan peligroso? Para impedir la infección, usa un antivirus legal, manténlo actualizado y no descargues archivos de sitios no seguros. Para evitar los efectos negativos, debes realizar copias de seguridad o backups frecuentemente, de tal manera que no tengas que pagar lo que te piden. ¿Entonces es lo mismo que un virus? Es un tipo de virus, porque debes saber que cada virus tiene una funcionalidad específica de acuerdo al daño que el delincuente quiera causar. Alguien se quejó en la fiscalía que le habían redirigido el tráfico de su sitio web a otro sitio falso. ¿Para qué harían eso? Esa empresa pudo ser víctima de un farming. Es una técnica generalmente diseñada para imitar el sitio legítimo. El objetivo es que los usuarios permanezcan ignorantes al redireccionamiento e ingresen información personal, como la información bancaria en línea. Es una forma de obtener la información confidencial de los usuarios y poder aplicar el phishing y estafar a las víctimas. Sí, curioso. Se refiere al uso de técnicas de observación directa como mirando por encima del hombro de alguien para obtener información que esté digitando en un dispositivo electrónico. Es particularmente eficaz en lugares con mucha gente. No, curioso. Esa no es una carrera. Es un método utilizado por los atacantes para engañar a los usuarios informáticos, para que realicen una acción que normalmente producirá consecuencias negativas, como la descarga del malware o la divulgación de información personal y confidencial. Los ataques de phishing con frecuencia aprovechan las tácticas de ingeniería social. Como quien dice, hay que hacer una ingeniería para no tener que hacer un ataque de fuerza bruta. Esa es una técnica que permite probar todas las combinaciones posibles hasta encontrar la palabra o texto legible que fue cifrado, lo cual puede tomar mucho tiempo. Por lo que veo, hay muchos tipos de amenazas. Sí, curioso. Como puedes ver, hay amenazas activas cuando hay cambios no autorizados y deliberados del estado de un sistema, como borrados, interrupciones o alteraciones de datos. Amenazas pasivas cuando hay relevación no autorizada de la información sin cambiar el estado en el sistema. Amenazas externas cuando las realiza alguien desde afuera del dominio de seguridad. Amenaza interna cuando alguien con acceso autorizado, es decir, en el dominio de seguridad, tiene el potencial de dañar un sistema de información o de la empresa a través de la destrucción, divulgación, modificación de datos y o denegación de servicios. ¡Gracias!